Esta es la cocina antiimperialista, estamos preparando un arroz con vegetales presiden, vamos a preparar ahorita un arroz con zanahoria y vegetales maduro, todas aquellas personas que quieran comerlo tienen que ser chavistas, maduristas y estar con esta patria unidos ante el desastre económico que pretende esta oposición rancia. Estoy pegando la zanahoria, ya la voy a rayar, buscamos el rayo en esta nevera traída de mi casa bien equipada. Tengo dos, porque la compre barata, no lo veo, ahora si nos oímos el rayo, el rayo no lo veo. Nunca el rayo, aquí esta el rayo con su toletico de queso puesto aquí porque siempre vamos al bicentenario o a mercar y conseguimos todo ello económico, le echo una lavadita aquí. sencillo, vamos todo bien, le echamos la zanahoria rayada. 1, 2, 3, ah no, perdón, que estamos de 0 y 10. ¿Qué le parece? Ya tiene previamente su ajo, su cebolla y su punto de amor. Me encuentro aquí con Soraya Tobar, la mujer que hace posible que esto llegue a tus hogares. Afuera está el poeta de Morralita escribiendo, mi mujer está cantando allá en el patio. Esto es puro amor camarada, puro amor. Ya está listo acá. Ponemos la hornilla, una tosí comprada en mi casa bien equipada. La colocamos en su sitio. Ponemos el extractor también de mi casa bien equipada. Esperamos que se ofrían con aceite diana, el aceite que rescató nuestra patria. Que son tantas cosas buenas que estoy haciendo aquí con todo lo que nos ha dado el estado. Por eso hay que proteger este gran proyecto social. Corta mi hermana, ahorita continuamos, esperamos que el tiempo se guiforea. Volvemos en un momento. Continuamos. Arroz, comprado en Mercal, el mejor arroz de Venezuela. Dos vasos, medidos. Uno. Dos. Punto de sal. Lo movemos y lo dejamos un momentico allí que se guiforee. Ya esto está bastante avanzado. Podemos ver el pollo con vegetales. Solamente falta de arroz y las tajadas. Una cantadita mientras esperamos. Es que al gran presidente nuestro nunca se le escapó nada. Creo mi casa equipada con unos tremendos precios. Quien no lo vea es un necio o se está volviendo loco. Chávez de cifro los costos. Vendió fiau a grandes masas y al pueblo le entregó casas con toditos sus corotos. Y al pueblo le entregó casas con toditos sus corotos. Yo digo de corazón que Maduro se las trae cuando las lanzas se extraen. Y si batea con ron, ya saldrá algún bocón. Te vi versando verdades, pero no engañan a nadie. Estos grandes camaleones, si vuelve a ver elecciones, el pueblo vota por Chávez. Si vuelve a ver elecciones, gana el legado de Chávez. Ya volvemos, camarada. Y ahora, camarada, nuevamente. Y ahora viene Plátano, pero más duro. Más duro, por cierto. Hoy decretó nuestro presidente Las Madres no pagan su pasaje. Hoy, Día de las Madres. Y ha decretado la gran misión como Sube a mamá gratis. De manera que todos deben de estar felices. Así es. Así vivimos y así estamos en esta revolución. Vamos. Sube a mamá gratis. Es lo que ha dicho nuestro gran presidente. Una gran misión. De aceite. Diana. Que aceite. Esperamos unos segundos. Y colocamos el plátano, pero que sea más duro. Ay Dios. Ya mi mamá se embarcó. Mamá sube a mamá gratis. Y arrancó y se fue para el Parque del Este. Francisco de Miranda. Que Parque del Este. Y Alí Primera. El parque Alí Primera está full. Y la gente con flores en la mano. Muchachos. Muchachitos. Señora. Que Venezuela. Mientras que James Baltimore se están matando. Nosotros estamos gozando. Por eso no podemos cambiar a este hombre grande. Que lo dejó nuestro gran presidente. Hugo Rafael. Se llama Nicolás Maduro. Pa'lante compay. Córtalo. Llévatelo. Que se cuando se está en conozco. Que se convirtió en el canal. Tienes un saludo.